¡Viva! 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 Un grupo de vecinos de Villa Cornú protestó esta mañana en la puerta del centro cívico en busca de respuestas de parte del gobierno por la falta de escrituras de sus viviendas. Ya hace más de 8 años que nos tiran el expediente, que nos traen el expediente y ya estamos cansados de mentiras. O sea, hemos venido acá porque nuestro expediente está desde junio en procuración del tesoro y ahí no se mueve más. Hemos hablado directamente con el gobernador pidiéndole que nos den las escrituras. El gobernador ni sabía que no nos habían dado las escrituras. Se comunicó con Oscar González, que estaba al lado, y le dijo ¿por qué no le dan las escrituras? Y nunca nos dieron las escrituras. Venimos acá, hay un teléfono descompuesto, nos hartamos, pasamos el número de expediente, expediente, expediente y no nos dan solución. Escrituras de viviendas que entregaron hace cuántos años. Y nosotros estamos con este conflicto más hace más de 40 años. Hay una expropiación que hizo el gobernador en la legislatura hace 6 meses. Entonces, a partir de ahí está todo parado. Hicieron la expropiación, pero nosotros no tenemos una seguridad de decir cuándo tenemos la escritura de nuestra vivienda. Por eso es que venimos hoy todos los vecinos a reclamar eso. ¿Por qué es que no están con un teléfono descompuesto que nadie sabe nada? ¿Cuántas familias se ven afectadas? 200 familias. ¿Qué están viviendo allí desde hace muchos años? Sí, desde hace muchos años. Y la mayoría con boleto de compra y venta, que fueron estafados. Es todo un tema, todo un tema judicial. Estuvo en la Secretaría de Justicia, se tiró el expediente nuestro, lo volvimos a rearmar, volvimos a empezar todo y ahora seguimos en la lucha. O sea, es una lucha de nunca acabar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!